Hola a todos, bienvenidos a Primeras Cripto. En este vídeo vamos a llevar a cabo la séptima tarea opcional del programa Aprende y Gana de CoinMarketCap. Por medio de esta tarea vamos a poder ser uno de los 2.000 ganadores de 10 dólares en su token TMT, además de poder participar en el premio gordo del programa. No os dejéis engañar por el valor de la cantidad de tokens en TMT. Esta es una de las tareas más sencillas que vamos a ver dentro del programa Learn & Earn de Web3. Para ello simplemente tendremos que registrar una nueva cuenta en Topcall. Es recomendable que utilicemos la misma cuenta de correo que utilizamos en el cuestionario de CoinMarketCap. ¡Vamos allá! Nos dirigimos a la página oficial de Topcall y pulsamos en Sign Up. Rellenamos, como siempre, con nuestro correo electrónico y elegimos una contraseña. Y si queréis apoyar al canal, podéis poner en el código de referido este que aparece en pantalla. También lo podéis hacer por medio del enlace en la descripción del vídeo. Pulsamos que estamos de acuerdo con los términos de servicio y completamos el registro. Ahora tendremos que validar nuestro email. Para ello vamos a nuestro correo, recordad que si no lo encontráis, deberéis buscar en la carpeta de correo electrónico no deseado o spam. Miramos en el correo y pulsamos en Activar cuenta. Una vez activada, podemos iniciar sesión. Ahora podemos introducir nuestro correo electrónico e iniciar sesión. Una vez que nos hemos registrado y hemos iniciado sesión, ya podemos ir a la segunda parte de la tarea. Para llevar a cabo la segunda parte de la tarea, tendremos que ir a este formulario de Gleam. Bajamos y comprobamos que tenemos que registrarnos en Topcall. Para ello pulsamos aquí. Como ya tenemos el registro, simplemente escribimos el correo electrónico con el que nos hemos registrado y pulsamos en Continuar. Rellenamos con nuestro correo y nombre. Si ya tenemos una cuenta en Gleam, simplemente tendremos que sincronizarla y nos reconocerá todos los datos principales que tenemos asociados a la cuenta. A continuación, vamos a seguir a Topcall en Twitter. Autorizamos la app y nos indica que todavía no seguimos a Topcall en Twitter. Podemos ir a nuestra página de Twitter o simplemente pulsar en este botón. Automáticamente nos redirige a nuestra cuenta. Le damos a seguir y volvemos atrás al formulario. Pulsamos en Continuar y ya se ha actualizado. Seguimos a Topcall en Telegram. Pulsamos en Continuar y mientras hacemos lo mismo, para Discord aceptamos y nos la ha validado. Autorizamos el acceso a nuestros datos y nos la ha validado. La última parte es la más sencilla. Simplemente tenemos que introducir la dirección de nuestra wallet de MetaMask, que debe ser la misma que utilizamos para la encuesta. Ya hemos completado todos los pasos, nos hemos registrado en Topcall y estamos listos para reclamar nuestra insignia. Para reclamar la insignia, vamos a la página de Galaxy y una vez que se actualicen todos los datos, podremos pulsar en Claim para reclamar nuestra insignia. Si habéis seguido otras tareas, ya sabréis que en ocasiones tardan hasta dos días en actualizar los datos, pero no os preocupéis que todavía tenemos tiempo para reclamarlas todas. Bueno, pues este ha sido un vídeo bastante cortito comparado con los demás. Como habéis visto, no hemos arriesgado nada ni hemos tenido que invertir. Simplemente cuando reclamemos la insignia NFT, tendremos que pagar una pequeña comisión de BNB en nuestra wallet de MetaMask, pero podremos participar de esos 10 dólares en el token TMT y calificar para el concurso definitivo de las 9 tareas y el cuestionario. Pues eso es todo. Dejad en los comentarios cualquier duda que os haya surgido, dadle un me gusta si os ha parecido interesante y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos.